por el medio del campo en segundo náutico el tiro a primera quieto tuvo que separarse el primer avance Vázquez batazo profundo por la izquierda va retrasando Rosario atrás, atrás, atrás enorme olvídenlo cuadrangular de Elian Miranda tremendo tablazo por el jardín izquierdo y aquí salió salió y perfecto por primera en zona buena perdió la pelota el primer avance Vázquez anota en carrera Cristian Vázquez batazo corto al centro que queda incogible pueden venir dos para la goma ya anotó Maldonado y también Francisco Lindor y Puerto Rico gana ahora cuatro carreras por una reservas contáctanos por el 212-952-0717 Hertz, transportador oficial de IBC en el clave que no pudo venir de los mellizos de Minnesota el batazo que pasa imparable no llegó a Blandino una más para Puerto Rico en las piernas de N.J. Meléndez de N.J. Meléndez derechas defensivas y ahora gana la representación bolico a nueve carreras por una una mala una mala dos buenas de gran movimiento este envío le cantaron el tercero a Pérez el tercer out por la vía del ponche y se terminó el juego de pelota hace la tarea Puerto Rico vence con autoridad a Nicaragua nueve carreras por una y así comienza con buen pie la actuación terapia y así comienza con buen pie la actuación terapia